Desde el primero de julio se registrará un alza en las cuentas de la luz, un proceso que se realizará de manera gradual y en la Araucanía el aumento variará entre un 25 y un 39%. Ante este escenario el gobierno anunció un subsidio que ayudará a mitigar el alto valor en las cuentas de electricidad. Es importante señalar creo yo que esta ley tuvo un amplio apoyo de todos los sectores políticos del Congreso. Es importante decirlo. En términos generales, ya después del Ceremi podrá dar detalles, este subsidio va a beneficiar a en torno a un millón y medio de hogares de nuestro país, a más de tres millones de personas que pertenezcan al 40% más vulnerable según la ficha del registro social de hogares. Para acceder a este subsidio el primer proceso de postulación comenzará el primero de julio y finalizará el 14 del mismo mes y se debe cumplir con los siguientes requisitos. Ser cliente de una de las empresas o cooperativas de distribución de electricidad, tener al día el pago de la cuenta de la luz y contar con un tramo del 40% según el registro social de hogares. Para poder postular se puede hacer a través de la página web www.subsidioeléctrico.cl con la clave única. La postulación se inicia el 1 de julio al 14 de julio. Esa es la primera postulación. La segunda postulación será en octubre. Ese es el mes donde se verá reflejado el primer descuento de la cuenta de electricidad. Luego habrá otra postulación en abril del año siguiente, en octubre y abril y octubre del año subsiguiente. Acá en la región hay alrededor del 50% de personas que cumplen con los requisitos para poder postular. Eso es muy importante. Por lo tanto hacemos ese llamado a que la gente postule. En el caso de mantener una deuda impaga, estas se pueden repactar con la empresa de electricidad respectiva, quienes cuentan con distintos convenios para poder realizar el pago. Se pueden optar a un convenio de pago que le llamamos nosotros, que es uno sin acreditar, que son del 40% más vulnerables, que son con 6 cuotas sin interés. Ahora, si necesitan más cuotas, sí se tienen que acercar a nuestras oficinas. Lo primero que mencioné también lo pueden hacer a través de nuestra página web. Si necesitan más cuotas, se pueden acercar a nuestras oficinas, pero ahí sí deben acreditar con su ficha del registro social de hogares, que son del 40% más vulnerables. La evaluación por obtener el subsidio priorizará hogares con al menos un integrante sujeto de cuidados, hogares con al menos un integrante identificado como persona cuidadora, y hogares con al menos una persona de la tercera edad. Cabe destacar que sólo podrá postular un integrante por vivienda, y los resultados de la postulación se darán a conocer a mediados de septiembre.